Amigos, siempre amigos, juntos marchemos en las luchas de la vida. Amigos, siempre amigos, hoy no irá en una jornada maldecida. Unidos, siempre amigos, compartiremos esperanzas y alegrías. Hermanos más que amigos, demostraremos que tus venas son las mías. Amigos, siempre amigos, juntos marchemos en las luchas de la vida. Amigos, siempre amigos, olvidaremos la jornada maldecida. Unidos, siempre unidos, compartiremos esperanzas y alegrías. Hermanos más que amigos, demostraremos que tus venas son las mías. Amistad, amistad, que dulce sentimiento el alma goza. Amistad, amistad, que dulce sentimiento el alma goza. Amistad, amistad, que dulce sentimiento el alma goza. Amigos, siempre amigos, juntos marchemos en las luchas de la vida. Amigos, siempre amigos, olvidaremos la jornada maldecida. Unidos, siempre unidos, compartiremos esperanzas y alegrías. Hermanos más que amigos, hermanos más que amigos, demostraremos que tus venas son las mías. Amistad, 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 amistad. Amistad, 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 am